Bueno, la Serie B hubo acuerdo, no se va a repetir el futuro, hubo acuerdo de cómo jugarán las malas seis fechas y la primera fecha creo que juega Juventud Unida de Libertad versus Walter de Santa Lucía y el otro partido de Rosario Atlético de Rosario versus Campana de Libertad. Sí, sin duda, era una instancia que la veníamos esperando fuerte para por lo menos empezar a palpitar un poco el sabor de la Copa. Pudimos por suerte ponernos de acuerdo con los otros equipos para que todos tuviéramos una buena participación y lo que más o menos nos convenía a todos, que logramos un clima muy amable a la hora de conversar y por suerte se ha ido todo muy bien, se nos vienen un par de clásicos y esperemos que esta semana podamos empezar la Copa bien. Además, la tranquilidad es justamente eso, de que empieza la Copa y que no se posterga como pasó con la adicional A. Faltan cuatro días, todavía pueden pasar cosas conociendo la, teniendo un poco de experiencia atrás, pero no, por suerte, sí, viene todo bien encaminado, empezamos el domingo, el sábado seguramente, vamos a fijar nosotros por el tema del clásico, el Día de la Madre y eso, pero sí, seguramente ya el sábado empecemos a sacarnos un poco esa cosquilla que tenemos, tanto nosotros como los jugadores, para empezar esta competencia tan linda. Una Copa especial, quizás por esos clásicos contra Campana también. Sin duda, sin duda, porque por suerte nos toca estar un poco ahí en esta instancia, donde vuelven a salir los clásicos oficiales, clásicos por los puntos, que hace muchos años que no teníamos en la ciudad, y sin duda, va a ser una, yo estoy seguro que van a ser un par de fiestas muy lindas, incluso terminamos definiendo entre nosotros en la última fecha, que también está bueno, ojalá lleguemos los dos con necesidad de puntos para poder tener un muy buen partido ahí también. ¿No se acuerda de un empate o en los clásicos no vale? Yo soy muy novito en el fútbol, me parece que no, yo si llego a hablar con mis jugadores y les digo que hay que arreglar algo, me van a agarrar entre todos y me van a tirar para el otro lado del muro, así que no, seguramente que no, espero que lleguemos, o los dos clasificados o los dos peleando los puntos, porque son los partidos más lindos. Yo traía que hablaba con Luis Ferrari y me decía, bueno, el objetivo es pasar la fase, pero también reconozco que la directiva hizo un gran esfuerzo este año por mantener a Burgos, a Gaspari, a Belarmino, la llegada de Barreto además, o sea que quizás tenemos que levantar un poco la vara y apostar a ascender. Yo creo que nosotros tenemos que arrancar todos los campeonatos que estamos jugando con ganas de ganarlo, ¿no? Yo creo que la Copa es un campeonato muy difícil, largo, pero nosotros tenemos condiciones como para empezar peleándola, después si no se logra, no se logra, pero yo pienso que nosotros tenemos plantel con una suma de experiencia, con gurises nuevos que vienen también. Yo creo que nosotros tenemos que ponernos en objetivo, en principio al, el principal objetivo es obtener la Copa, después bueno, si no llegamos, no llegaremos, pero sí, sin duda que nosotros tenemos que plantearnos como objetivo, por lo menos disputarla al mango, todo lo que se pueda, y llegar casi a definir seguro. Bueno, el sábado no está confirmado el horario, pero casi seguro en la noche. Estamos viendo, sí, creería que sí, tenemos que terminar de tomar la decisión, seguramente en la tardecita, noche, ahí, nos parece que es el mejor horario, pero bueno, todavía no es oficial, hay otras actividades en el club que también hay que coordinarla, el domingo inviable por temas clásicos, Día de la Madre, todos esos otros temas, pero seguramente sea el sábado de tarde o en la tardecita, esperemos que nos acompañe el clima, que tampoco tenemos una muy buena perspectiva de clima para esa hora, pero son esas cosas que vamos a definir entre hoy y mañana para dejarlo claro. ¿En el complejo está todo pronto para recibir el partido? Siempre faltan cosas, pero sí, sí, sin duda, hemos venido trabajando fuerte, tenemos la cancha habilitada sin ningún tipo de comentarios por parte de la comisión que la revisó, así que está todo pronto, el pasto está lindo, la cancha está pronta para jugar y queremos largarla. Gracias. 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 Gracias.